Tiene la palabra el diputado Eduardo Fernández. Gracias, Presidente. Estamos tratando una moratoria que en el caso de nuestra Córdoba, que tiene 162.574 MIPIMES con certificado vigente, que tiene entre ellos 152.211 microempresarios, pero que también en esta moratoria va a incluir a grandes empresas, que va a incluir a entidades sin fines de lucro que antes no pudieron sumarse a la moratoria, es un universo que verdaderamente siente que este proyecto no es antiempresa. Yo hablo permanentemente con los empresarios. Y mire, un diputado dijo que estaba cargado de ideologismo. Yo querría que hubiera estado en las reuniones que estuve donde algunos empresarios sorprendieron. Me decían, Fernández, no vamos a tomar el último ATP, porque viene bien la mano y preferimos, y ahora que vamos a tener facilidades impositivas, vamos a poner trabajo. Y hay empresas en mi provincia, como las vinculadas a la metalmecánica, maquinaria agrícola, tractores, madera, que están ya tomando horas extras. Quiere decir que este esfuerzo, porque es una parte del plan, no es solamente una emergencia. Fíjese, hasta el mes de junio, Presidente, el Gobierno Nacional asistió entre crédito y asistencia de trabajo en la producción en 22.000 millones de pesos a los empresarios y a los trabajadores cordobés. Claro, hay 350 empresas en proceso concursal. Lo que nos llama la atención es que ese proceso concursal se dio sobre todo en el anterior periodo. Incluso lograron que entrara en concurso una empresa que produce Fernet en Córdoba. Entonces, cuando se quiere sacar del artículo 11 a las empresas quebradas o en concurso, en realidad no lo entendemos. Quiero también algo que en la noche no se dijo, la importancia de la modificación del artículo 15. Yo le hago un llamado a todos los diputados que estamos de todas las provincias. Esta ley que vamos a aprobar invita a las provincias a establecer similares programas que el que estamos estableciendo esta noche. Hagámoslo todos, diputados, si estamos dispuestos a recuperar la producción y el trabajo. Últimamente, Presidente, para terminar, yo he visto en este debate que algunos dicen que tenemos que sentir vergüenza, he sentido una competencia en la oposición a ver quién le da el título mañana a esos medios monopólicos que han venido mintiendo permanentemente y que no han dicho nada cuando las empresas PYME, como algunos de los diputados que están ahí, recorríamos los pasillos pidiendo la emergencia PYME. Ahí no se acordaban de la moratoria. No había planes de AFIP. Recuerden que las 25.000 que cerraron, muchas de ellas cerraron las cuentas bancarias también por los embargos preventivos de AFIP. Memoria, memoria. Los empresarios también tienen memoria. Los trabajadores tienen memoria. Busquen el título del diario de mañana. Nosotros vamos a seguir trabajando para que la producción, el trabajo, sean los ejes de creación de la riqueza y no la especulación como en estos últimos cuatro años. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Fernández. Gracias, Diputado Fernández. Gracias, Diputado Fernández.